Ahora vamos nosotros a otra historia, nos vamos a San Isidro, un distrito considerado por muchos como exclusivo y el más seguro del país, que se ha vuelto foco de violentos e impunes asaltos a plena luz del día. Brian Matías y Juan Carlos Vera nos traen historias e imágenes que muestran que no hay zona prohibida para el AMPA. Además, en medio de asaltos, la situación empeora en ese distrito con un informe de Contraloría que revela que 60 patrulleros de San Isidro, traídos para luchar contra la delincuencia, están inoperativos. La nota. Este es el conocido rostro de San Isidro, uno de los distritos o el distrito más exclusivo del país, considerado incluso en su momento por algunos como uno de los más seguros de la capital. O al menos eso era lo que se podía percibir. ¡No se queja! Yo tengo miedo, porque usted no sabe que yo puedo estar por acá o por allá y me pueden arranchar la cartera. Y te arranchan junto, y te jalan, y no pasa nada. Y mis sobrinos, yendo al Lima Golf, también le robaron un carro. Seis, siete, y acá hay dos más, ocho, atrás nueve. Nueve patrulleros que hoy están estacionados, deberían estar patrullando estos vehículos. La realidad, al menos la de los últimos meses, demuestra todo lo contrario. Robos a tiendas, arrebatos, algunos incluso con violencia y hasta con armas de fuego, hechos que han generado que San Isidro deje de ser ese paraíso de seguridad en donde más de uno anhelaba vivir. Ya no es San Isidro, ahora es Isidro. Y hasta que se pongan las cosas bien, San Isidro no será San Isidro. De Santos no tenemos nada. ¿Se siente seguro en San Isidro? No, en ningún lugar de Lima, la verdad. ¿Usted se siente seguro viviendo en San Isidro? En absoluto, porque no se puede vivir más en San Isidro. San Isidro dejó de ser el San Isidro que conocemos nosotros en los años 60, 70. Antes podíamos caminar en las noches, ¿sabías que había un sereno parado ahí? El otro estaba dando vueltas, ¿me entiendes? Y me sentía mucho más tranquila, no era más seguro, no escuchaba tanto de robos, oía robos, nada. Los serenados pasaban cada cinco minutos. ¿No se siente seguro? No. Pero no solo se trata de la percepción de los vecinos. La lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de San Isidro parece ser uno de los puntos más débiles de la actual gestión. Los casos de robos registrados en las últimas semanas y un revelador informe de la Contraloría que habla de cámaras de seguridad que no funcionan y casi 60 vehículos inoperativos. Así lo demuestran los detalles esta noche en Panorama. El robo a la conocida conductora de televisión Gisela Valcarcel aparentemente no se trató de un hecho aislado. Solo fue la cereza de un pastel de inseguridad que cocinan los delincuentes en el exclusivo San Isidro. Sí, usted ha escuchado bien. Inseguridad en San Isidro. Algo que ni en sus peores pesadillas habrían imaginado los vecinos sanisidrinos. Pero cada día es peor, cada día es peor, no hay vigilancia. Los patrulleros me dicen, ya aquí tenemos 15 minutos, usted ve pasar a un patrullero, ve pasar un sereno. Y total, esto es lo que ocurre todos los días. Ya no sabemos qué hacer, los vecinos están totalmente asustados. Pero no solo los vecinos. La familia de don Luis de 83 años también se encuentra aterrada. El nieto de este encaballero fue víctima de lampa en el corazón de San Isidro a manos de seis delincuentes a bordo de motos. Y de repente han venido y lo han sorprendido en manada porque eran seis motos que lo han agarrado y lo han querido cobotar. Le arrancaron el vuelo, el celular y en la otra cuadra había otra señora. Igualitas se metieron a la vereda y le robaron el celular. Hace unas semanas doña María estuvo a punto de ser víctima de lampa, por lo que ha tomado una drástica medida de seguridad. Si suena el celular, tenemos que dejar que suene. Ah, o sea, usted ha llegado al extremo que si en este momento la llaman, usted no contesta el celular. ¿Para qué? Para que me fichen o me estén siguiendo después de que se te llevan mi celular. Digamos, como la chica de rojo que viene atrás, ¿usted podría estar? No, no. A mí también me ha pasado. Me ha querido, este, yo voy a la casa de la tercera edad y ya ha pasado un tipo así, rozándome. Si me hubiera sido por una amiga, me hubiera llevado todas mis cosas. ¿Le llevaba la cartera? La llevaba la cartera. Quien no corrió la misma suerte fue el hijo de don José, un joven de 23 años que se ha convertido solo en una estadística más de la delincuencia en San Isidro. Lo asaltaron con pistola, habiendo dos embajadas y los policías no hicieron nada. ¿A su hijo lo asaltaron? Sí, con pistola. ¿Cómo lo asaltaron? Estaba conversando con una amiga, sentado, y se basaron dos tipos en moto y le pusieron pistola y le robaron hasta el celular. Lamentablemente, no son los únicos casos. Tanto es el miedo generalizado que son varios vecinos los que han tomado medidas extremas, como por ejemplo, no sacar el celular. Yo cuando voy en la calle, trato de no ostentar nada y ser humilde. Digamos, a usted no la vamos a ver con el celular así caminando. No, 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 no. Y yo trato, por ejemplo, de no llevar plata. ¿Y eso lo hace para evitar, digamos, ser asaltada? Bueno, nunca se sabe. No, 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 no. ¿Y eso lo hace para evitar, digamos, ser asaltada? Esta semana, Panorama en contra de la respuesta. Uno, acá dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve patrulleros que hoy están estacionados. Deberían estar patrullando estos vehículos, pero no entran estacionados. Pero ojo, que no solo son los patrulleros. Dos, cuatro, cinco, acá hay otra. Seis. Seis motocicletas también destinadas para el patrullaje integrado que se encuentran aquí en este espacio estacionadas. Sin nadie que las pueda operar, manejar. Y aquí se encuentran las motos. Acá está el vehículo, Serenazgo, el código. Acá está el logo, mira. San Isidro. Deberían estar rondando, ¿no?, el distrito. Matrullando, matrullando, exacto. Pero no, no. Están acá guardados. Acá. No malogran. Incluso ya con su cobertor, como si fuera acá un depósito. Es el depósito de la Municipalidad de San Isidro. Hola, una consultita. ¿Qué tal? ¿Estos vehículos no funcionan? Disculpe, amigo, no puedo, si funcionan. No puedo. No, no hay operación. No puedo, no puedo dar opinión en el caballero. ¿Siempre están ahí o...? Salen a servicio, salen a servicio. ¿Y por qué están parados? No empujo al comentario, disculpe. Bueno, se va. Es un patrullero de Serenazgo. Esta es la intolerable postal. Mientras las motos de la delincuencia circulan por todo San Isidro, las motos de seguridad duermen bajo cobertores en esta explanada. Pero ojo, que estas unidades son las que se encuentran, entre comillas, funcionando. La Contraloría General de la República ha detectado que, además de estas unidades, existen 59 vehículos entre camionetas, autos y motocicletas que están completamente inoperativos. Es decir, que no funcionan, que no sirven. En sencillo, que no suman en nada en la lucha contra la inseguridad en el distrito de San Isidro. Mira, Juan Carlos, ahí están las motocicletas. Allí están las motocicletas, en la parte de atrás, que están inoperativas, que actualmente no funcionan. Y es lo que ha detectado la Contraloría. Ahí están las motocicletas, las podemos ver de manera muy, bueno, las podíamos ver de manera muy clara. Porque esta es la respuesta de las autoridades de San Isidro. Literalmente, cerrarnos la puerta en la cara. Y aunque él no lo crea, todavía falta más. En este terreno del municipio, así como en este espacio del Centro de Seguridad Ciudadana, encontramos 11 camionetas de serenazgo de San Isidro en total y completo estado de abandono. Tú puedes entender que el 35% de la seguridad de los vehículos que se usan para seguridad de un distrito que tiene recursos, que genera recursos, no los tenga operativos. Mientras no tengamos la suficiente cantidad de serenos a pie, mientras no tengamos la cantidad necesaria de choferes para poder conducir los carros. ¿Qué hacemos con los carros parados? Mire cuánto de rato, ¿quién está alrededor de un carro? No ha pasado ni un carro. Ninguna moto, ningún sereno a pie, no hay. Y lo que tampoco está funcionando, por lo menos no al 100%, son las cámaras de seguridad. De acuerdo a este informe de la Contraloría, ocho videocámaras de vigilancia no se encuentran operativas. Por todo lo mencionado y lo que viene ocurriendo, para muchos no es el San Isidro seguro de siempre. Toda mi vida he vivido en San Isidro desde que he nacido. Tengo 66 años y toda mi vida he vivido en San Isidro. Ha sido uno de los mejores distritos de Lima. La inseguridad está en todo el país y en todos los distritos, pero acá en San Isidro ha sido uno de los distritos más tranquilos. Y estamos con delincuencia. Te quitan el celular o te roban cualquier cosa, uno tiene que salir como camuflada. Buscamos la respuesta de las autoridades de San Isidro, pero solo nos enviaron este comunicado, haciendo referencia a las unidades vehiculares que encontramos en la explanada del Ovalo Quiñones, indicando que ya se han tomado acciones correctivas. Sin embargo, no se han pronunciado sobre las motocicletas, autos y camionetas que aparecen en el informe de la Contraloría, ni acerca de estos patrulleros que están en situación de abandono en este espacio de San Isidro, llenándose y llenándose de polvo, mientras que la delincuencia se sigue llenando los bolsillos, lo que para algunos era vivir en lo más refinado, sofisticado y seguro, es ahora vivir alerta, mirando a todos lados. ¡Gracias!